Tengo esta guitarrita que por fin llegó a mis manos Yo les he hablado antes de un amigo que yo tengo que hacer instrumentos Un amigo Elías Pérez, un amigo muy querido Él es un luthier, es un maestro, toca de todo, es un ser humano tremendo Y mi esposa, la que está filmando, había hecho un trato con él, a mis espaldas Entonces él había empezado a construir esta guitarra sin saberlo Quiero regalar la sorpresa que mi esposa me tenía para mí Pero un día llegó que ya no se pudo contar el secreto por no sé qué cosa El Elías tenía que reparar una guitarra y ya no se podía Pero fue bueno porque sí pudimos acuernos de acuerdo a los detalles Entonces él tomó su tiempo, seleccionó las maderas Lo hizo todo como él sabe hacer las cosas Y esta es la guitarra, parece una copina, pero no es Y quiero explicar que esta guitarra es huequita, es delgadita, si la pueden ver Es delgadita, huequita por dentro, le puso este sistema Tiene afinador, tiene todo ese tipo de cositas para regularle la guitarrita Aquí tiene para poner, para sacarle el sonido Aquí tiene igual que las otras, con todos los sistemas de cuerda, todo el sistema de batería Hermosa guitarra con madera seleccionada Él le hizo muchos detalles, muchos detalles bonitos con esas pelotitas, esas cositas que le puso de nácar Aquí por ejemplo, le hizo este diseño que es de él, y tiene un triángulo de cuatro hojas Pero en esta parte, que es la parte del mango Ahí dice, con incrustaciones, Elías Pérez Pero esta maravillosa cosa que me hizo con cobre y otro tipo de aleación Que está incrustado, no es sobre el relieve, está incrustado Aquí dice, hay una D y una A, que es David Aranzibia Pero también por casualidad, mi esposa se llama Danitza Aries O Aranzibia, funciona para los dos Así que bien contentos, él estaba fascinado Y cada vez que había algo, él me decía, me llegó tal cosa Él le compró especialmente este clavijero de color negro Con hermosos detalles, ¿cierto? Y esta guitarra yo ya la probé enchufada y suena como trueno Y aún así, como siendo una guitarra que es electroacústica, tiene un sonido rico Entonces, es importante que ustedes sepan eso Elías, él hace guitarra para vender, ¿cierto? Toma su tiempo, pero al final el trabajo que él hace es espectacular Él se fija en todos los detalles y tiene que sonar como él le gusta Él realmente es un maestro Y finalmente la tengo Y aquí otra cosa Elías Pérez, él lo tengo en Facebook Lo buscan, él sale de ropita negra con un... creo que es un ronrojo que tiene en su manito Yo le dije que él tenía que hacer este video conmigo para que él explicara más los detalles de construcción Pero él, dentro de la caja, él usó un sistema que es como más o menos como lo hacen los violines Entonces él es muy delicado para que las vibraciones de la guitarra sean las correctas Entonces él estudia bastante Tiene harto tiempo para construir porque se jubiló Así que pueden pedir, hacer sus pedidos a Elías ¿Qué otra cosa puede ser de la guitarra? Los precios, háblenlo con él Porque él tiene sus precios, ¿no? Como todas las personas Así que al que se interesa, Elías Pérez Hoy ya me vive el pozo de mis sueños Quiero buscarte en mis recuerdos Me compro como 8 dólares, me dieron una final chiquitita y lo compro porque se parece a la maderita No me gusta mucho la forma, pero sí en sí Ah si Esta es la guitarra Hecha por Elías pero yo siempre le digo Y yo le digo, ¿tu guitarra? Y yo le digo, no es mi guitarra, es tu guitarra. Ah, pero tú le hiciste. Me ha hecho dos guitarras. Me ha hecho dos guitarras. Hemos hecho algunos truques. Con él le han gustado algunas cosas que yo tengo y las hemos cambiado. Hace muchos años atrás, en un grupo ASCII de México, me regalaron una esquina, no soy sostenido. Él la tiene, él la está haciendo para hacernos copias a los demás. Porque siempre yo he sido de esa manera. Si yo tengo algo, siempre le paso a las personas las medidas y todas las cosas para que hagan sus instrumentos. Es mejor hacer. Así que gracias, mi amor, por este obsequio. No me tiro de eso, dime que sí, mi vida. Sí, mi tesoro. Es. No te vas a quemar con el foro. Sí, 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 sí. Entonces, ya está. Ahí está, aquí conmigo. Ah, ¿sabes tú qué importante que les muestre algo? Yo no sé si en Chile, de Interno, de otras partes del mundo, pero fíjense, con lo que se amarra esto, esto se tira hacia afuera y se saca. Es como un botoncito. Se jala así hacia afuera. y tú lo pones ahí, se engancha, lo sueltas y ya, queda amarrado, no hay que hacerle un nudo yo a la guitarra de cuanta cosa, ¿no? Y ahí junto con esto, me mandó también el estuche, miren, el tremendo estuche, esto que está, lo hizo, ahí está la cajita para meter las cositas, el afinador que les abré, los detalles que él me dio, un reclador que es cositas más para la guitarra, y ahí está, Elías Feria de Anzibia, mi amor, ahí se ve maravilloso, en que se vea bonita, así la guitarrista hermosa, preciosa, así que Elías lo hice como me pediste, y ojalá tenga el cariño de los instrumentos, les aseguro que las cosas que Elías hace son estupendidas, ahí está, un abrazo para todos, muchos queridos, oh, antes de eso, también ordené un juego de quenachos, quenas, champuñas, que todavía no me llegan, cuando me lleguen, se los voy a mostrar que es lo que tenemos en la colección, o no amor, sí, lo siento, es como una, como se dice, una adicción, creo que las mujeres amamos la ropa, los zapatos, pero él, solo las quenas, las ampuñas, la guitarra, los charangos, los bombos, los cuatro, y todo lo que suene, jajaja, jajaja, bueno, ahí está, un abrazo para Elías, para todos los amigos que me conocen, y quiero estar contentos con esta adquisición, muchas gracias a todos.